10 minutos falta para las 8 de la noche, ya está con nosotros la licenciada Barineco, buenas tardes Bienvenida Nuestro periodista profesional, grosso, absoluto Ay me encantó la baja de voz Y además, él entrevistó a quien ayer salió primero Exactamente, a los dos hemos entrevistado Ah que no, ah no, no Pensé que hablaba de mí Julián Imacio, chicos, bueno Bravo, gracias por invitarme No era la primera opción entonces No era yo la primera opción Mentira Juli Es que como le faltaban horas de vivo Choreamos porque estaba medio corto ¿Cómo metimos ayer, no vivo, 6, 7 horitas? ¿No se está choreando Julián? Sí, hemos choreado lindos No, porque muchas horas de vivo, viste No, pero no choreando Pero pará, lo tiene el buen sentido, choreando bien Sí, choreando, muy bien ¿Cómo se chorearía bien? No sé, pero sí ¿Lo juntamos ustedes? No, no me pareía No, fue fuerte, fue fuerte No, no entendí la mejor No, hay una comparación entre chorear bien Ah, con estilo Con estilo Ok, con estilo, con estilo Alguien lo tenía que decir, dice Rita No, es un atrevido En el control que además se hace la viva Sí, nada, ni la carita Con razón Mañana voy a poner mi celular ahí Bueno, ustedes dirán ¿Por qué estamos juntos? ¿No? Hay un montón de información para dar Hay mucha información para dar Justamente Primero queremos hacer un repaso Con Juli Macio De lo que dijo ayer Porque tanta info, tanta info Y además que salieron a hablar tarde, Juli Sí, salieron a hablar tarde Igual fue más temprano De lo que muchos esperábamos Que salieran a hablar Lo más fuerte, más allá del horario Es el tono en el que salieron a hablar Ajá Veníamos en una campaña Re contra hostil Sí Siguió un poquito de la hostilidad Y de repente los vimos A los dos que van a jugar la gran final Muy trancas, ¿no? Aplacados Calmos Componedores Completamente distintos al registro Que venían trayendo Dispuestos a hablar Dispuestos a hablar A sentarse con los de la oposición Que se quieran sumar Bien viene la música Y son un poco agotados ¿No? Sin dudas agotados Porque era un trajín largo Sin dudas agotados Yo no sé Y está bueno para preguntárselo a una especialista Claro ¿Cómo debe pegar una campaña al hombro Para un político de estos, ¿no? Y lo que debe ser el día después Pensaba en Bullrich hoy Yo también, anoche Y la cara de Luis Petri Cuando se fue a dormir La cara de Luis Petri Luis Petri lloraba ¿Por qué no estaba Cristina Pérez Para golpearle el pecho? ¿A dónde estaba cuando la necesitábamos? Yo me quedé esperando eso Yo quería ver a Cristina Golpeando el pecho Pero, ¿es necesario? Y porque lo hizo acá cuando ¿Te acordás hacer? ¿Qué le hizo? Ah, eso no, no Me lo morfé Que le golpeaba el pecho a Petri Hicimos un programa Entero de eso Bueno, ahí está lo que decía Justamente No, es una gran pregunta Porque aparte para Bullrich Esta es su última chance De ser presidenta Petri tiene una carrera Todavía más larga Por delante Sí Qué fuerte Tenés la respuesta Porque debe ser como Sí, no Pensaba mientras lo escuchaba Y anoche pensaba Yo decía Ay Dios, esta gente O sea, el nivel de estrés Ya pasando la posibilidad humana De sostenerlo Pensabas en los psicólogos De esa gente Yo de verdad que pensaba En el equipo Y decía ¿Cómo hacen mañana Para arrancar con Bueno, ahora vamos a arrancar Con plan B Y Claro O sea, con qué energía Con qué Aparte con qué recambio Porque yo no sé cuánto Puedan estar descansando Claro De verdad Sí Y gana el psicólogo Espero Eso esperamos El psicólogo Psiquiatra también ¿Por qué no? O sea, es mucha la presión El tema De psicológico ¿No? Pero es que vos piensas De los candidatos Es que yo banco mucho eso Porque de verdad Todos tenemos Tendríamos que estar tranquilos Por lo menos que están Estables De hecho Es preocupacional Para un puesto de trabajo Claro Que me parece lo más sano Que haya alguien Que esté poniendo en manos de otro Que pueda ver Sin emociones Y sin tanta Primera persona Al cual Algo objetivo O sea, me parece hasta Mucho mejor Sí, no estuvo bueno Que se tirara como una chicana De campaña Porque si yo compito Contra vos Y digo Tendrías que hacer un psicofísico Es como que te estoy diciendo No estás apta Claro No, sí, obvio Pero que la herramienta Sería positiva Pero es el mal uso De siempre De la salud mental El tema de la salud mental Decirlo desde la salud mental Es como Menospreciando Y tratando de loco A otra persona Cuando en realidad Esperemos que Los que estaban preparados Para eso Estaban jugándose Semejante puesto Que todos estén capacitados Ahora Yo me preguntaba Anoche ¿En qué pensaba Woolrich Cuando se fue a dormir? Lo que habrá sentido ella Porque se sentía Un poco más ganadora Creo que nadie esperaba Lo de Massa En el primer puesto Con ese número Todos hablaban De Milley Woolrich Y por otro lado Se hablaba mucho De Milley Massa también Sí, pero segundo puesto Y no con tanto porcentaje Segundo puesto sin duda Si consideramos las primarias Sí, un cambio Y por otro lado Pensaba ¿Serán conscientes Que realmente Estaban para el puesto De presidentes De un país Que está muy mal? Que está muy quebrado? Que está realmente grave ¿No? ¿Serán conscientes Verdaderamente De lo que tienen que tomar? Que responda Yo tengo una teoría Yo siempre me pregunto esto Y lo hablo con mi gente Digo ¿Cuál es la necesidad De verdad De pasar por una situación así? Mucha responsabilidad Entonces después paso A la segunda parte Y digo O lo haces por una identidad Y una identificación Muy fuerte Con tu proyecto de vida O bueno La B La que podemos pensar todos Que es como Bueno Hay otros intereses Tienen otras intenciones Pero verdad Que lo primero que digo Espero que los acompañe El sentido Y el proyecto Y el propósito Y las ganas De sacar adelante De verdad Y la ambición política también Por supuesto Porque ellos tienen Una carrera eterna Claro, claro que sí Yo creo que todos Los que compiten Para presidencia O cargos importantes A nivel ejecutivo Esos que son de unicidad Que sos vos Solito mi alma Tienen algo de megalomanía Sí o sí adentro Decir bueno Yo puedo Yo me la aguanto Lo veo en algunos deportes Individuales también Que es como Una persona que dice Soy yo contra el mundo Y me gusta eso Vivo bien ese viento En contra que me hace despegar Megalomanía Lo voy ¿Para qué lo hubo? Este... Para porque esa palabra Estuvo algo bien usado No, mañana arranquea con eso No, mañana empiezo Bienvenido a vos Megalomanía Hagamos Podemos hablar un poquito De este bullying No Para todo Y me galomanía Con nosotros Me galomanía Escuchame Pará Que cierro Y después tenés otra cosa Que ya que te llevan Hay una inercia Cuando a vos ya te eligieron Ya vos no te podés bajar Claro Es todo un aparato Que te va empujando Y casi deja de depender de uno Sí, sí, sí Pero también pienso Como dentro de un mismo partido Se pueden soltar así las manos Veía a Cristina diciendo Lo que pasó con este gobierno Yo no tengo nada que ver Yo les dije que hicieran tal cosa Y como soltando Hace rato Hace rato que no se escuchaba El presidente Cuando tenemos la posibilidad De escucharlo Porque Marce Navarro Le hace una pregunta La responde con una falta Total de respeto Y coherencia Y totalmente abatido Del rol O sea una persona Que además debe estar Bueno pero lo ves Vos lo ves en el rostro Sí Comparás y vos decís Wow, te pasó la vida entera En cuatro años Pero a todos los presidentes Les pasa Sí, sí, sí Presidentes, ministros de economía Pero es verdad Que hay que poner la foto Del día que asumen Con la foto del día que se van Tremendo Ese es muy fuerte también 40 años de vida Pasaron en el medio Por eso ¿Viste? Y cómo debe pegar el amor Y el odio del público Tan rápido Acordate que Alberto arrancó Con 80% de imagen positiva Pandemia 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 Que se fue en auto Que él manejaba Yo voy en auto Y ayer con guardaespaldas Con vallas Alejado de la gente Hasta no se acercó No digo que no tenga Porque es el presidente Pero digo Cómo se mostraba al principio Y ya en el final De su carrera Solo Y en la época de pandemia De hecho Casi como un héroe ¿Se acuerdan en su momento? En la época de pandemia Como un padre Los primeros meses Los primeros meses Generando todo este efecto Que todos necesitábamos Y después Empieza a aparecer Todo lo contrario Todo lo contrario Y todo el desgaste Incluso la incertidumbre De decir que sabíamos Y en verdad no sabíamos Eso generaba mayor desgaste En toda la población En el equipo Ahora vamos a hablar Del estrés con la licenciada Pero me gustaría Que terminemos este resumen De lo que dejó ayer Las elecciones De este balotage Que muchas personas No saben lo que significa O sea Con un solo voto Ya El que gana Gana Con un solo voto Comparemoslo con una tanda De penales Si se quiere Con un voto Ya ganaste Y sos presidente Recordemos Tuvimos balotage Entre Macri y Scioli Macri venía De perder las elecciones Y lo dio vuelta En el balotage El 19 de diciembre De noviembre Perdón Hay que ir a votar Javier Milley O Sergio Massa Sergio Massa y Javier Milley Y habrá que ver que pasa Hubo otro balotage En la historia Que nunca se hizo Que es el de Néstor Kirchner Con Carlos Menem Pero ahí la diferencia Era de dos puntos Nada más 24 Menem 22 Néstor Kirchner Se baja Menem Cuatro días antes De la elección La elección Era el 18 de mayo De 2003 Y el 14 O sea como si el domingo Quiera votar Y el martes me bajo Menem dijo No corro Y le quedó Porque sabía que perdía Claro Pero le quedó La cucarda colgada De que nunca perdió Una elección Porque ganó las tres En las cuales se presentó 89, 95 y 0, 3 Claro Y esto que decías vos Del cambio de discurso También se vio incluso Con Milley En su discurso Más tranqui Incluso hablando De juntos De acomodándole Un guiño A toda la gente de Patricia Porque lo que tiene ahora Juntos por el cambio También como que se va a disolver De alguna manera Los radicales por un lado Alguien tiene que absorber eso Además Y Bullrich quedó muy desdibujada Como líder De juntos por el cambio De hecho no lo será Habrá que ver qué pasa Pero hoy no tiene un liderazgo claro Y la noticia de último momento Ya spoileó el noticiero ¿Qué? Milley acaba de decir Que la sumaría con gusto A Patricia Bullrich Y que fue una exitosísima Ministra de seguridad Del gobierno de Mauricio Macri La comparó con Victoria Villarroel De hecho Su candidata vice Y lo de Montonero Y todo lo que le dijo Fingimos demencia Le dijo que ponía bombas En jardines de infancia Capaz que hablaba de otro Pero además Un Milley también Que se acerca al sindicalismo Va tocando diferentes variantes Llamó a Recordemos A Luis Barrio Nuevo La famosa frase En la Argentina Hay que dejar de robar Por dos años Es de Luis Barrio Nuevo Que nadie la puso en práctica Al final Había que hacerle caso Claro Tanto lo dijeron Porque no lo hicieron Claro Exactamente Y ahora Masas ¿Se siente ya ganador? ¿Cómo lo ves? Es difícil estar adentro De la mente De los políticos Pero hay muchos periodistas Que lo ven ganador Lo que pasa es que Mucho voto de Schiaretti Que sacó siete puntos Va a ir a Masa ¿Vieron ganas de abrazarlo Schiaretti? Es un candidato abrazable Mi amor Y conocer Córdoba Sí Ah eso seguro Escuchame Y el Fermé Y todo lo que tiene Córdoba Maravilloso Pero parate Iba a decir otra cosa Es raro también Que se haya votado Al peor ministro de economía De la historia Bueno Es subjetivo Lo del peor ministro De economía De la historia Dale La inflación El dólar a mil cien Mil doscientos Estaba la semana pasada Hoy también Hoy también Hoy arrancó A mil doscientos Por eso no vi nada Bueno pero en ese marco Mi ley ha dicho cosas También tremendas O sea Dios Si es por juzgarlo No no Es que yo veo de los dos No no pero pará Vamos a lo objetivo Me pasa que estoy en un total Descreimiento de toda la clase política Como yo Hay un montón de otro lado Que les pasa exactamente lo mismo Pero digo También es raro creer Que alguien te va a ayudar Que siendo ministro de economía No nos ayudó ¿Entendés? Exactamente Bueno desde que agarró masa El dólar subió Ochocientos pesos El blue La inflación recordemos Está prácticamente En ciento treinta Ciento cuarenta Anual proyectada Lo del peor ministro de economía Es subjetivo Pero tiene todos esos elementos En contra Y hay que ir a buscar Porque no hay muchos antecedentes De un oficialismo Que con una gestión Tan adversa En esos términos Haya ganado una elección No Tema de corrupción Tema de insaurral Tema del chocolate Tema de platita No sé qué No importó absolutamente nada El candidato de insaurral Ganó ¿Ganó? Sí En Lomas Más que en Las Paz Por eso como que ya Lo de ¿Qué hacen con las taguitas? ¿Y en ese marco? La gente que Ay la gente La gente Estamos todos en el medio ¿No? Todos en el medio Viendo ¿Qué va a pasar? Mira yo siempre Estaba pensando Durante toda esta semana Que pasó Que fue bravísima En cuanto a la ansiedad Previa Y digo Bueno a ver Voy a usar una pregunta Para toda la gente Que me pregunta ¿Cuántas veces Quieres pasar Por la misma situación? ¿Sí? O sea ¿A qué me refiero? Tenemos tu información Que es válida Y es que es necesaria Para la vida ¿No? Obvio Pero cada vez que yo Escucho O escucho O lo que sea Yo me hago Una película Me hago una posibilidad Y con esto Voy armando Un statu quo De mi cerebro Estoy diciendo Ya me está pasando Porque no hay diferencia Entre lo que pienso Y la realidad ¿Sí? Ya tengo todos Los neuroquímicos necesarios Para estar En guardia ¿Sí? Primero que nada En lucha Y si no en huida Y si no así Alerta Hablamos la otra vez Del tema del sueño ¿Se acuerdan? Bueno Ni hablar De este tema Un detallito Entonces ¿Qué te digo yo a vos? Cada vez que te preguntes ¿Qué va a pasar? Pregúntate de verdad Si en este momento En donde Esto está De una manera Donde yo tengo Mi comida Mi trabajo Mi medio de transporte Mi libertad ¿Sí? Hoy No es el momento De pensar ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy transformando Esta realidad En lo que podría pasar Y una ansiedad Que no te deja vivir ¿Y sabes qué pasa? Claro Yo me voy quemando Se dice Sí Porque me voy estresando Voy usando todos mis recursos Para estar allá Pero no estoy allá Estoy acá Pero a la vez Estoy acá Y estoy todo el tiempo Con una angustia Y empiezo Supanete A comer Ejemplo Y también la cantidad De información que hay Bueno vos Porque trabajas de esto Y obviamente Siempre pienso en ustedes Tenés que estar informado Y demás Pero el común De la población Es como que Te subís al auto Ponés la radio Es todo palidad Ves la tele Es todo palidad Te habla la gente Es todo palidad Quizá hay que aprender Me voy a meter un poquito En tu teléfono Sí, dale, dale Pues yo estudié No, me robaba Porque también es psicólogo No, pero digo Capaz que hay que aprender A matizar A equilibrar Por ahí te subís al auto Y decís Che, podría estar escuchando No, acá me voy a poner Una musiquita O acá Pero siempre estar informado Para mí Es clave estar informado Pero a las 6 de la tarde Para todo A las 6 de la tarde Para todo Y ahí relajá Relájame Y para informarte Claro 8 y media Y después 8 y media Claro, en la noticier Perfecto Pero es importante Estar informado también Totalmente Es súper importante El tema es qué haces Y como vos decís Cortar Esto se da más dieta mental ¿No? Cuánto tiempo estoy conectada con Y cuánto yo Voluntariamente digo Hasta acá Hasta acá por la hora Hasta acá por el tiempo Hasta acá porque ya me siento mal Con mi cabeza Y entonces, pin Me pongo una musiquita linda Me voy a otro lado Y pensaba cuántas personas Que todavía Que no fueron a votar Y que no van a ir a votar Y que después Se van a quejar Seguramente Qué importante es el tema De la votación ¿No? Más allá del describimiento Que podamos tener todos Como bueno Un votito de confianza De che, unamos, ¿no? Es que es hacer de parte, ¿no? Salir de esto juntos No sé Sí, ahora me parece Que cada vez más O sea, esta va a ser la elección Con más votos del año Para mí, sin lugar a dudas Esta que se viene La nueva La del 19 de noviembre Para mí va a ser Sin lugar a dudas La elección que más votantes Convoque Por lo que se juega Y porque de alguna manera Muchos se plantean Bueno, es uno u otro Uno me tiene que gustar menos O uno me tiene que gustar más Pero creció el voto en blanco, ¿no? No sé respecto a La Paz Ayer fue cinco y pico Pero no me acuerdo realmente Cuánto fue Más bajo, más bajo me parece En La Paz Sí te puedo decir Que bajó respecto al 2021 Que fue del 10 Claro La gente después de la pandemia Venía sacada contra la política Sí, sí, sí Y había pasado lo de olivos Lo de las fiestas Sí Y 10% de voto en blanco Fue el primer gran remesón De enojo Que pudimos ver y palpar Porque antes estaba todo en el aire Era volátil Y en el medio Todos nosotros Que queremos Laburar Que queremos llevar El comida y el mango A la casa De llevar una vida Bien Que tengamos Nuestros hijos sanos Que tengamos Educación, trabajo, salud Y que nos unamos Todos los argentinos Que en definitiva Es eso lo que Lo que queremos Entre todos Queremos cerrar Agradecerte, Juli Y en un ratito Te vemos en la edición central Un tip Entonces para cerrar ¿Te parece? Dieta mental Dieta mental Me gustó Me lo voy a tatuar Es como fingir demencia Pero más útil Bueno, me voy a tatuar Fingir demencia Que me gusta más Se puede usar En los ámbitos académicos Mejor, digamos Y es dieta mental No saber en qué momento Me conecto con qué Y qué dejo ingresar Me encanta Porque está la realidad Y también yo como la manejo Tal cual Y olvidarse un ratito De no ser un inconsciente También No, para nada Por eso te digo Saber qué hacer con Esa es la dieta mental Si no es como Y eso no existe Claro Porque acá estamos Tal cual Dieta mental Que vos aprovechás para cantar Por ejemplo Yo aprovecho para cantar Cerrás esta entrevista Cantar Nada que ver No, qué gracia Pobre chico Ya generó un personaje En el cual dije Aposta, está pasando esto Real, todo puede ser Ah, yo Como la elección Capaz que te hace cerrar la nota Todo puede pasar Se fue el auto recién Comparable con quién No me lo digas Y Mari bailando atrás Comparable con quién No, no, de alguno De los que votamos ayer Ni me lo digan No, no quiero saber No, no quiero saber Está bien Gracias, Juli En un ratito nos vemos Como vos decís Tu gran equipo El trabajo maravilloso Que hicieron ayer En las elecciones Todo el resumen Y todo lo que tenés que saber En un ratito nada más En la edición central Marini, gracias Sí, iba a decir una cosita A ver En mi Instagram Podés encontrar un montón de tips Para poder llevar adelante Todas estas situaciones Me gustó Así que Me ves muy mal No, no, yo los invito Querer dar un turno También lo necesito Gracias, gracias Hermosa Muchas gracias Hacemos la última pausa Prepárate Porque después de todo esto Nos relajamos Y hablamos del tarot Porque este programa Eso sí Altibajo de emociones Pausa Ya venimos Vamos a la pausa Y ya nos vemos Con mucho más Para todo Y quedate con nosotros Hoy viene el tarot Chicos